Estas obras se exhiben en la sede del Pacífico y son piezas únicas elaboradas por artistas locales y del resto del país. Estos peces indican los distintos puntos cardinales en las esquinas de las calles y avenidas de la ciudad de Punta Arenas. Vimos la preocupación de que las direcciones de los puntos cardinales nuestros no las tenemos. Entonces pensamos en buscar un medio fácil y cómodo para que el ciudadano, tanto nuestro como visitante, se pueda distinguir y se pueda ubicar en el punto cardinal. Punta Arenas también se distingue en familias por generaciones de apodos. Entonces si le preguntamos a un ciudadano su dirección es difícil que se vaya a prender yo vivo en la calle tal, en la avenida tal. Entonces nos es más fácil, por ejemplo en el pelícano, que es el buchón para nosotros, que se va a colocar en la esquina de la familia de los buchones. Las figuras están elaboradas en fibra de vidrio y resina con dimensiones de alrededores de un metro cuadrado. Las obras serán colocadas sobre un poste de tres metros de altura en forma cilíndrica elaborado con material plástico reciclable donado por la sucursal del Banco Nacional en Punta Arenas. Estas piezas son el resultado de una alianza de asociaciones de desarrollo integrales, la sede del Pacífico, la municipalidad de Punta Arenas, así como artistas nacionales y extranjeros. Estamos iniciando con 21 puntos de identificación de esquinas. La idea es llegar a cubrir toda la ciudad de Punta Arenas, que son 444 esquinas. Gracias. 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 Gracias.